Poco a poco todas las modalidades deportivas de los trigésimos juegos Cabildo de Tenerife van llegando a su fin y ahora le tocó el turno a la cuarta y última jornada de rugby. El complejo deportivo Montaña Pacho en La Laguna fue el lugar donde se reunieron más de medio centenar de niños y niñas que disfrutaron con su deporte favorito e hicieron alarde del gran compañerismo reinante en esta disciplina deportiva. Estamos en La Laguna, sede de la última concentración de rugby dentro de los Juegos Cabildo donde niños y niñas, chicos y chicas practican el deporte que les gusta. Felicitar a los clubes, familiares y sobre todo seguir potenciando los valores que transmite el deporte. La igualdad, respeto, trabajo en equipo, que es lo que hacen que sean buenos deportistas pero, cómo no, buenas personas. Después de las cuatro fechas de los Juegos ha quedado patente el alto nivel emergente en la cantera del rugby tinerfeño asegurando un futuro próspero para este deporte. Con el apoyo de la Fundación DISA, el rugby se despide de la presente edición de los Juegos. ¡Gracias!